¡Suscríbete al canal! Sal, vainilla y por último almidón de maíz. Miren por favor esa textura, después eso se va a enfriar y va a quedar como cremosito, chao, me muero. Mantequilla al final. Como les decía, es una receta simple, es fácil de hacer. Ahora los únicos pasos que hay que seguir es poner esto en distintos pocillitos, en el que prefieras, en el que más te guste. Yo los voy a poner acá para hacer como unos maceteritos, ya van a ver cómo lo vamos a terminar, pero ustedes elijan el que quieran. Lo importante es, en caliente, vaciamos sobre el recipiente y vamos a dejar enfriar. Primero un poco a temperatura ambiente y luego en el refrigerador. Entonces, dejamos que se enfríe un poco a temperatura ambiente y nos vamos al refrigerador. En cuatro horas ya tienen una consistencia de como flan cremoso de chocolate perfecto. Yo les comenté que estos pudines de chocolate iban a tener una terminación especial y muy decorativa, perfecta para complementar mi cocina. Para eso, las típicas galletas de chocolate con crema de vainilla en el centro. Y lo único que falta es que tenga, por supuesto, una plantita y en este caso tenemos hojas de menta fresca. Gracias por ver el video.